y que en estos días preparan acciones armadas y violentas contra la paz de Venezuela. Lo vuelvo a decir, sé lo que estoy diciendo, sé lo que estoy diciendo, y a ustedes me dirijo. Grupos financiados desde el exterior, desde Estados Unidos, desde Colombia, grupos que creen que pueden aprovechar la pandemia y la cuarentena para acciones terroristas, golpistas, y personalmente como comandante en jefe estoy al frente de todos los preparativos para que Venezuela tenga paz y para estar preparado para cualquier combate que haga falta. Sé lo que estoy diciendo, Venezuela. Tengo la obligación de preparar a la opinión pública nacional e internacional y de prepararnos. En las próximas horas, he ordenado en el marco del operativo permanente Escudo Bolivariano, la movilización de piezas de artillería para estar preparado para el combate por la paz. Cese al fuego, alto al fuego. Vamos a un acuerdo humanitario. En nombre de Dios, en nombre del pueblo, así lo pido. A Dios rogando y con el mazo dando. Pues bueno, pueblo de Venezuela, pido las bendiciones a nuestra patria a las 8 de la noche, todo el mundo preparado.